que onda compis hace mucho que no les trago un video pero es que nada he estado bien ocupado y ahorita pues me voy a aventar un par de partidas rápido porque pues igual ya me voy a la verga andamos con el lockpites Ges ó ó ó ó ó ó o ¡Suscríbete! 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 Tiraste el tronco ¡Suscríbete! 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 Fue, 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 Fue. Se me buggeó El pendejo Ya, estos musos estaban a cohetes A huevo Vamos a abrir Esto Porque estoy grabando Y vamonos una mas Porque me tengo que relacionar Recuerden si me quieren Conocer o asi Guardando, chambeando Vendiendo agua en el senado De 15 varitos Vendiendo agua en el senado 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 Está medio pendejo, ¿no? Puta, casi la cago ¿Vieron? Ya iba a tirar los pinches Ah, vale, verga Ah, pues sí ¿Me da esa opción, güey? No mames, ya hace rato Lo veo elegido, güey No mames, ya hace rato No mames,... ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! 100 50 60 70 70 80 80 güey, yo no, que conste aquí está la prueba güey, está grabado que conste que yo no fui el pinche putote que empezó con los cohetes a verle a la verga pues ya la tercera vamos para sacar un cofrecito normal y hablando de putas debe tener un tanque detrás de eso ah, nada más what? ah, pues perfecto para mí pero que no estamos chingando let's go que putiza bueno pues ahí la vemos muchas gracias como ven ya estoy subiendo bueno no no estoy subiendo o sea no estoy subiendo videos pero si estoy jugando we y te lo puedo probar we porque ya las otras cuentas tienen están actualizadas en los cofres de coronas por así decirlo pues ahorita estoy jugando con este pero bueno ya después les traeré más videos cámaras los que me chingo y por favor que les vean los videos no 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 no